Eh, ¿qué pasa, Mohamagán? ¿Tú qué quieres? Eh, para preguntar para la oposición. Cerradas, acá le canto. Vale, ¿y cuándo estarán abiertas? Dentro de dos años, 33 horas, 25 minutos y 6 segundos. Vale. Su cuenta de Twitter es trancazo, de casualidad. ¿Cómo que mi cuenta de Twitter es trancazo? ¿Qué me estás hablando? Usted está en Twitter como Freddy trancazo. ¿Cómo que estoy en Twitter como Freddy trancazo? ¿Qué me estás contando tú, Manola? ¿Me estás contando? Sí, Freddy barra baja trancazo. ¿Es en dónde? En Twitter. Si yo no tengo Twitter. Pues alguien le está suplantando la identidad en Twitter. Este tío es gilipollas. Este tío es gilipollas. De verdad, gilipollas. De verdad, aquí es gilipollas. Vale, listo. Esto es increíble. Esto es increíble. Vale, guapiña. Gracias, ¿oíste? Gracias. Freddy, creo que este señor te espera, ¿eh? ¿Quién? Otro más. No, paso, ¿eh? Yo quiero más. Llevas cinco horas esperando. Sí, ya lo que me diga, hombre. Y ese policial, le tú las pruebas. Sí. No, Chim no, no, no. Chim no, no. ¿Dónde vas? Vale, podemos hablar un momento. Vale. Podemos hablar un momento. ¿Cómo puede ser que el agente de la CIA, Jack Conway, yo tengo aquí un retweet que hizo con su cuenta, ¿vale? Que fue la de, vais a aprender lo que es el respeto, ¿vale? Se crea una cuenta con el nombre de Freddy Trancazo, ¿vale? Con el arroba de Jack Conway. O sea, reutilizó su propia cuenta con su arroba para ponerle Freddy Trancazo. ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien puede? ¿Puede decírmelo? Ese, ese. ¿Qué está ahí dentro? Ese, ese. Este. Ese, no sé qué coño es. Encima me ha dicho, ¿tú tienes licencia de abogado? Y le he dicho, tengo permiso de comisario, Freddy. Y a mí me la suda, ¿eh? Yo te estoy pidiendo que si tiene la licencia de abogado. Ah, ¿no te han dado licencia aún? No me la he pedido. Y digo yo, pero tengo permiso de Freddy, me da igual el Freddy. Y digo, me la vas a enseñar, se ha puesto así chulito. Y digo yo, pues nada. Oíste, ¿y congui no te dio la licencia de abogado? No. No me la he dado el formulario, no lo he dado. Oíste. ¿Vas pucat mucho la polla? Se la dieron... Escúchame, KFC. Se la dieron a las abogadas estas, ruinosas. ¿A dónde te han dado la licencia? Falta formalizarla, pero te la tengo. Hombre, no. No la tienes. Si no la tienes, no la tienes. Sí. Si no tienes la licencia, no tienes licencia, Neno. Coño, tengo el permiso. Ay, Dios mío. A ver si puedo hablar yo con este para que te tramite la movida, ¿vale? Hombre, yo tengo la mía, la que tenía. Ya, claro. Yo también puedo tener un documento que pone que mi polla mide 30 centímetros. Y la realidad es lo... Es efímero, Neno. ¿Me entiendes? Hola, buenas. ¿Qué queréis? Se lo sé, pero bueno, por si acaso. A la orden, comisario. A la orden, supongo. ¿Qué queréis? Nada. No queremos ninguna Biblia, ¿vale? Somos creyentes del crimen organizado contra la policía y nos gusta también la música urbana, ¿vale? No queremos comprar ni calcetines, no queremos comprar Biblias y no queremos ser del círculo lector, ¿vale? Sí. Listo. Y este, terrible, la verdad. A este paso, yo voy a tener que quedar yo con la llave inglesa. Me cago en la leche. Te acabo de ver. ¡Pillad la puta Mary, hacerme caso! ¡Escuchad lo que les digo, coño! Déjame quitar la radio, tío. A la chuparla. Te acabo de ver en comisaría con la putísima grúa. ¡Ay, Dios! Con la putísima grúa. Respondé yo, porque me va a cagar la puta. Como me veas y no me des un beso, te detengo. Listo. Apárate, apárate. Vino. ¡Joder de Dios! Dios, tía. Se acabó, a tomar por culo. No, no, déjalo, déjalo, que fue un imán seguro. Ya, yo lo sé, yo lo sé. Es que cuando te veo los ojos ya, el código congway, ya digo yo, hasta luego. Se me van los ojos como otra perra. Cuidado con este, cuidado con este. Hala, este no tuvo cuidado. A tomar por culo. Espera, espera, dale la última oportunidad. ¡Esta señora, mi coño! Digamos, dejadlo, oíste. ¡Última oportunidad! Última oportunidad definitiva. La siguiente te reviento el cristal y te saco por el cuello. Así es mejor. No le estoy ocupando. Entrégate ya. ¿Quieres que me ponga serio? Ahora sí, a tomar por culo. A atropellar un civil. Te viene el código congway. Acabas de atropellar un civil, Neno. Código congway activado. La que te viene encima, Neno. Siente el código congway, ¿me entiendes? No, no te entiendo. Cuidado. Siente el código congway. Let's fucking go. ¿Lo notas? ¿Lo sientes? Atentos que se van a escapar a pata, ¿de acuerdo? Abre el curro, torra, abre el curro. Abuelo, tómate. Abre el curro, torra. ¡Bloquearme este asqueroso! ¡Bájate, caballero! ¡Me voy! ¡Entrégate, hermano! ¡Bájate! ¡Bloquearme! ¡Bof! Código congway nivel 2, Neno. Me vas, me vas, me vas. Me voy a caminar el último rojo. Te quiero. Te quiero. ¡Mano siga alto, Neno! Te quiero. ¡Borquearme, adicta! ¡Venga! ¡Vale, perdón! ¡Era broma, era broma! ¡Era broma, machito! ¡Era broma, se trata la paraga! 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 ¡Era broma! Llevas un detenido por la noche, Inodoro. Necesito más. ¡Más! ¡Pelo rápido! Y te cojo más gente. Así me gusta, Neno. Escúchame, si me trincas a tres esta noche, te doy cuatro mil pavos. Sí, me lleves ya doce. Escúchame, estoy hablando de tu frecuencia, ¿vale? Pongo y no tiene ni puta idea de que la misión que te he encargado, ¿vale? Así que o me trincas eso, o le digo que te tengo una foto tuya de vieja, ¿vale? Si no le digo que vas a estar por ahí haciendo cosas en tu tiempo libre, ¿vale? Redivido, lo detengo. Vale. ¿Qué? Buf, lo ha reventado. Ay. ¿Cómo te encuentras, Paviño? ¿Todo bien, no? Listo, no te preocupes. Llama a un compañero que te rescate y rumbas, ¿vale? Nos seguimos nosotros. Venga, Neno, cuídate. ¿Estás de mierda? ¿Estás quitado? Venga, pa' afuera, coño. Venga, vais, Cami. Hostia. ¿Pero a dónde le has pegado? En el teño. Alta la boca, hombre. Yo con cobras. Cuidado. Yo soy un loquito, ¿eh? No, 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 no. A mí no me ofende, crea mí. Toma, loquito, hombre. Toma, loquito, hombre. Cago en Dios. Venga pa' dentro. Vamos a protestar a alguien. Venga, loquito. Ven pa' delante, loquito. Todo frío, todo frío. Tú estás loco, mi hermano. Príncipe, trae denuncias. Debo testar a finipolletes. Ay, mi madre, bro. Come on. ¿Cómo que come on, Neno? ¿Cómo que come on? ¿A qué cobras de nuevo? No, bro, yo no te dije nada. Salud, ya, por favor. Adiós, Maguiber. Diablo. ¿Qué es lo que, mami? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Dime qué has dicho. Dime qué has dicho. No dije nada. ¿Tú qué has dicho? Yo nada. No, dilo, dilo. Ten huevos. Nada, no he dicho nada. No, dilo, dilo. La muchacha que estaba era atractiva y nos tono gustoso. Toma, hombre. Me cago en Dios. Toma, muchacha. Toma. Toma, muchacha, por hablar. Aprende tu colega, que es más listo. Escúchame, tú y yo nos conocemos. ¿De quién nos conocemos? Del Valuque Central. Ah, hombre, claro que sé, Neno. ¿Cuánto tiempo? Que sé. Ponte ahí, anda, porfa. Ponte contra la pared. Venga, diablo, contra la pared. Brother. Sí, diablo, yo soy un chico calmado. Brother. Ya me lo voy a canchar. ¿Tienes algo que declarar? No, no me... Date la vuelta. No, no tengo nada que declarar. Posiblemente... No sé. Tengo machete seguro. Segurísimo. Sí. Pero no sé si tengo droga. A lo mejor tengo metafetamina encima. Dale, caballero. Muy bien. Y no sabes guardarla en casa, ¿no? Es que no sé. Vale, davante de la vuelta. Tome la máscara, que me está entrando ansiedad. No te preocupes. Hostia, un patinete. Vale, vale. ¿Qué pasa? El patinete yo te voy utilizando para robar la tienda. ¿Eh? El patinete lo utilizaste para robar la tienda. No. Bueno. Te lo vi perdonar, está bien. Pero para secuestrarse, pues sí. Vale, ¿y tú tienes algo que declarar? Pues no sé. Ya que no. Vale. ¿Y qué habéis robado? Si se puede saber. Dos chalequinhos, primero. Yo tengo dos chalecos para el servicio. Joder. Y miren, yo tengo munición para la pipa. Gracias. ¿Qué te piñas? Ay, no, pero con el diablo. Claro. ¿Y tú piñas que por escondértelo en el calcetín no lo vi encontrar? Claro, ¿o qué? No sé, sí que no sabía. Te ibas a encontrar. Vamos para algo, me he tocado piel, ¿sabes? Claro. Vale, listo. Me voy a pagar una escopeta, pero mejor no. Mejor, mejor te cogíes un chalequeño. Venga, vete para aquí. Es que yo quería... El pibe me dijo que no... Dime la máscara, por favor. Que no tenías licencia, ¿no? Claro, diablo. Ponerme aquí el dedinho. Eddie y el otro, ¿cómo se llama? Cheyfer, cheyfer o chey, como tú quieras. Dale, neno, vente para aquí. Las mujeres me dicen papi. Sí, pues ahora te van a decir papi, pero en la trena, ¿me entiendes? No, no, no. Te van a decir papi, ven para aquí, que te voy fuera del bowl. Y tú, ay, qué rico, tiguerazo. Eso es mentira. Ay, diablo, qué rico. Dame más, papi. Dile, dile. No digo eso. Tú eres un tigre. Soy un tigre de verdad, neno. ¿Por qué? Soy un tigre rector de mandoquil, neno. Tú eres un singafiado, sé lo que tú eres, mi hermano. ¿Qué fue su llamado? Para el otro lado, tú. ¿Dónde va el otro? Venga. Toma. Yo no quería. Pasa para adentro, hombre. ¿Para dónde? Venga. Porque eso no es más alto. Pasa para adentro, neno. Tú al final cobras, sí. Tú cobras también al final. Pásame para adentro. Ah, yo también. Sí. Joder. Vale. Me voy a poner aquí tramitar la perpetua, ¿vale? Dame un segundillo. ¿Cómo que la perpetua? Hombre, perpetua con su maíz. ¿Me lo va a devolver? Sí. Lo tengo yo ahora mismo, para pelar cocos. A tú, pues... Vale, escuchadme. Vais ir a cumplir condena siete meses a federal, ¿de acuerdo? Vale. ¿Y por qué estás viendo, hermano? ¿Qué pasa? Como os habéis portado bien, vais a cumplir condena cuatro. Vale. Pero espérate, cuatro, ¿para qué nos metes para allá? Cuatro meses, neno. ¿Qué quieres? Cuatro meses. ¿Qué son? Cuatro meses. Cuatro meses. Quédate tú con nosotros aquí. Cuatro meses. Sí, hombre, sí, neno, sí. ¡Ey! ¡Ey! ¿Talas te hemos puesto o no? Te he dicho que coge la... No, no, no. ¡Ahí, ahí, ahí! Te he dicho que coge la... ¡Talas puesta, hombre! No me peguen más, no me peguen más, no me peguen más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me jodas. No me jodas. ¿Qué necesitas, tío? Publica, publica ahí en internet free, free, free. Vale, vale. Free lo mío, venga. Venga, venga, venga. Dile que te pongan buscar a la federal en cuatro meses, tonto. ¿Cuántos meses, tío? Cuatro dicen que nos vamos a federar... ¡Ey, yo free lo mío, fue la policía! ¡Free lo mío! ¡Que me pegan, que me pegan! ¡Free lo mío, bro! ¡Ey, yo free el domi, free todos! ¡Free todos! ¡Free todos! ¡Free todos los negros! ¡Free todos los negros! ¡Free todos los negros! ¡Que no, no para! ¡Hijo de puta, policía! ¡Hijo de puta, oíste! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Cómo te pillas, te apuñalo! ¡Cómo te pillas, te apuñalo, hijo de puta! ¡Toma, hombre! ¡Como sigo hablando, dí, dile que...! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Que me pida perdón, ¿me entiendes? ¡Que me pida perdón, vale! Vale. Se aprende a respetar, hombre. Bueno, cambio de planes, muchachos. Vais a cumplir prisión y el médico, ¿vale? Sí, a la hospital, ¿no? Llamarme al hospital, lllamarme al hospital. Necesito de un médico. ¿Vais a cumplir prisión? Sí, ahora te saco yo, Nero. Llamarme al hospital, por favor, traigan un médico. Decidle a los compañeros qué pasó. ¿Qué pasó? Pues nada, que... Me caí, me he resbalado. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos, para arriba! Todo excelente. Oíste, me vas a coger a estos de ahí y me los mandas a tomar por culo, ¿vale? ¿Los de afuera? A los que están ahí le vas a decir qué quieres cuando te digan oposiciones, le vas a decir te voy a meter con la puta porra. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, repite conmigo! ¡Fuera! 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 ¡Fuera de aquí, oh! ¡Fuera de aquí! Ok, vale. ¡A ver, repite! ¡Fuera de aquí, fuera de aquí! ¡No, comés odio! ¡Fuera de aquí, oh! ¡Me cago en Dios! ¡Fuera de aquí, oh! A ver, comisario. Yo me encargo. Vale, perfecto. No es capaz de hablar y decir las cosas a la primera. que se parece a una cirilla. A ver si lo van a secuestrar o algo. Yo no escucho la radio. ¿Qué hacéis? ¡Fondo! ¡Hola! ¿Qué coño hacéis? ¡Ah, cabrón! ¡Ya! ¿Qué qué? ¡No pago nada! ¡No pago nada! Que Dios los bendiga. ¡Va a fumar! ¡Déjalos, sobre! ¡Déjalos que tenga el coloco! ¡Dos yonkis de mierda! A ver si están dentro. ¡Mira, mira, mira este coche! ¡Mira este coche! ¡Bien, Starter! ¿Cómo estamos? ¡Pues muy bien! ¡Aquí estamos! ¿Qué? ¡De pelicaneo aquí en el garaje! ¡Estamos aquí subiendo fotitos! ¡Venga! ¡Lomad por culo ya! Esto está limpio. ¡Sí! ¡No! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No está tan limpio, eh! ¡Hay un cintorno arriba! ¿Cómo estamos, figura? ¿Qué tal? ¡Hola, pues! ¡Vamos a hacer el tochecito, venga! ¿Cómo estáis? ¡Almarzo en alto! ¿Qué coño haces? ¡Tira para la pared! ¡Volta, volta, volta! ¡No está! ¡No está lleno, chera! ¡Esperame un momento ahí, neno! ¡Esperame que tengo...! ¡Pero qué estás buscando! ¡Qué le pasa, neno! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Montate en el conchata! ¿Qué hemos hecho? ¿Estás robando preteresos por aquí o qué? Pues tío, yo acabo de llegar con él. ¿Qué suerte tengo, tío? Sí, qué suerte tengo, tío. No sé si... Conway está... Está en modo Conway. Se lo ha ventilado. Igual ha matado a tu amigo, ¿me entiendes? Igual lo ha matado. Y listo, mire. Yo escucho que está por ahí, pero no sé dónde. Suena hasta así con todo. Tío, mire, mire. Tengo los pulmones llenos. 50 cuadritos de último aviso. ¡Bueno, bueno, bueno! La fiesta. Lo que llevamos por aquí, ¿eh, campeón? Recuérdamelo, que no me acuerdo. Z30 en camino. Un transpondedor. Un racing USB. Una VPN, así, para navegar más rápido. Juego de estornilladores. Un portátil. Un teléfono boomer. Un poquito de marido. Pero ¿dónde estaba metiendo yo todo esto? Un poquito de kilóxico. Un 700 palos. Ahí es tipo tú, ¿eh? Una canzúa, un cuchillo. Él es de la emo, Google. Venga, confiscado, confiscado. Confiscado, confiscado, confiscado. Espérate, sigo. Confiscado, confiscado. Confiscado, confiscado, confiscado. Venga. Ya, déjame que sea una botellita de agua. Venga, coño. Véntate la piruleta por el culo. También, si pudiera. A ver, levántame las manitas. Ahí yo no llego nada. Ahora lo comprobamos, ¿vale? Dale, dale. ¡Fiesta, gatoa! Estornilladores, ¿para qué? Eh... Pues... La... La casiña que me estoy redecorando. La casiña. Sí, sí. Como os vuelvo a ver robando, me voy a cagar en vuestra... Yo no robé nada. Os voy a reformar el DNI a base de hostias. Te voy a arreglar la puta cara. Pero dicen los armas más hostias del ceja, coño. Que... ¿Qué fue lo que pasó, eh? ¿Qué fue lo que pasó, eh? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Estabais ahí metiéndole patadas a los coches? Eh... El tonto este que me ha dicho... Tío, que me he dejado la mochila en un coche y he perdido las llaves. Claro, claro. Yo le he hecho caso, tío. La culpa es de él, que era un instructor al delito. Lo ibas a abandonar, ¿oíste? Cuando quedó tirado en el suelo, lo ibas a abandonar, eh. Pero ni me lo he pensado, la verdad. También te digo, no sé para qué mierda se baje el gilipollas este. Porque... Por eso lo iba a dejar, porque es que no merece la pena tenerlo al lado. A ver, no te iba a engañar. Pues si va sin máscara ni nada. Pero, ¿por qué? Si siempre voy vestido igual a tronco. ¿Oíste? No sé. Si te vas a escapar, escápate. ¿De pronto te han dejado aquí al mongolo? Ya, pero bueno. ¿Vais con Paquito los dos o qué? Vamos, que hay coche de alta gama. Deja a estos que ya más donde tienen y con la vida. Venga, espabilad, anda. Pedidme un taxi o algo. Sí, con la polla ahora mismo, con el móvil boomer. Con la punta del cipote. Con el móvil boomer que tenemos. ¡Torres! ¿Qué café quieres? ¿Qué queréis? Un café con leche. Vale. ¿Queréis algo? ¿Eh? ¿Queréis algo? ¿Tú quieres algo? ¿Te pedís un café? ¿Quieres un cappuccino? Os voy a decir una pregunta, neno. ¿Vesáis que esto es un puto patio recreo? Es una comisaría, neno. ¿Qué? Hemos venido con unos clientes y nos han dicho que esperemos aquí. Vale, pues entonces me dices que estás con unos clientes. No me vaciles, neno. No te estoy vacilando. Por encima que te digo... Oye, jefe, yo quería hablar contigo. Pues yo quiero hablar con mi puta madre, neno. ¿Qué no está? ¿Freddy? ¿Qué es Freddy, neno? ¿Quién eres? Pues yo sí quiero un cappuccino, tía. ¿Qué habrá contigo? ¿Has visto cómo lo he agarrado? ¿Te lo acuerdas? ¿Pero tú quién eres? ¿Qué, Catalina? Sí, sí, sí. ¿No me conoces? ¿No te acuerdas de mí? Oye, pere, nena, ¿cómo te llamabas? Es que es ese persona que te llamaba. No, no me acuerdo. Marisabel, Marisabel. ¿Qué habrá contigo? Escúchame, dame tu número, Marisabel. Toma mi número. Ya me cago en mí. Dame un segundo, por favor. Ahora mismo estamos desbordados, neno. No, no, sí. Escúchame, policía. No te damos prisa. Como te vuelvo a ver en la comisaría, te juro por mi putísima madre, que cuando se abran las jodidas oposiciones y tengas un 5.000 de nota, neno, me sudo a la polla. Por pesado estás degradadísima a mi chuparme la polla. ¿Vale? Díselo, comisario. Y tú, David Cibela, neno, como te vuelvo a ver más de lo mismo, despejame de la comisaría, neno. Búscate una puta vida. Comisario. Venga, venga, fuera. Vale, señor, pues. Venga, todo bien, pues. Espera, que te cuelgo, que... Freddy. ¿Qué quieres tú? Yo voy a hacer las opos también, te hace ilusión, que las haga. ¡Toma, mis cabritas! ¡Fuera de aquí, hombre! ¡Hostia, joven! ¡Y rañala, hombre! ¡Rañala, carajo! Para el puto vehículo. Ahí estoy. ¿Qué te iba a decir? ¿Te puedes creer que algún hijo de gran puta andas tuiteando cosas con mi nombre? ¿Cómo que con tu nombre? ¿Dónde? Pues en Twitter, neno. ¿En Twitter? Sí, me lo dijo un compañero. ¿Y qué pasa en Twitter? Pues no lo sé, un tal... ¿Cómo se dice? Freddy Tranquillo o algo así me dijo. ¿Tranquillo? Sí. ¿Tranquilo? Pero como que al parecer tenía mi foto y todo, yo lo soy. ¿Dónde? ¿Cómo se llama? En Twitter. Míralo ahí, a ver si lo ves. Es que no tengo ni cuenta. Tranquillo. Freddy Tranquillo o algo así. Aquí no hay nada. Lo reviso yo, neno, porque como me enteré yo a quién fue, neno, le vi meter un puñetazo en todos los dientes. ¿De quién ha sido? No, yo no le dije que fueras tú, neno. Tengo el patín. Tengo el patín. Tengo el patín. Es más que no es un correr y me tiene que venir a buscar rápido. No, me dios. Incprüble. Yo tampoco... Código 100 más adelante. Me pido ya... Es que hacer lo correcto, pero no. ¿Qué estás haciendo de un puto cien? Como siempre, los cienes de puta madre. Pero... Pero continuar a ser un perrido. ¿Ya, Kongway? Entonces, ¿en qué quedamos tú y yo? ¿Cómo? ¿Me estabas coqueteando por lo último? Ya, ya, ya. Y se nos coló, se nos coló, se nos coló. En el interior del vehículo hay un cuchillo, coquizario y un kit electrónico. Copiado, requisarlo y metelo en el informe. ¿Me lo robaron? Te lo perdieron, te lo perdieron. ¿Hicieron que lo perdieran? Olis, otro mescito disfrutando de tus roles. Pero... ¿Qué? Pero... ¿Entonces dónde escuché yo eso? ¿Dónde cojones escuché yo esto? ¿Qué? ¿Dónde está el chisme? Me he hecho un feo chiquito. Hijo de puta.